bueno señores andamos acá en ciberland juntamente con el staff de josué rosa jayny esmeralda como les ha parecido este momento acá en ciberland todo parece impresionante juegos mecánicos para el gusto de los gustos donde también está el juego mecánico llamado el tagada donde muchos youtubers disfrutan de cada uno de estos juegos mecánicos continuamos con el video y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!